Te he de querer, te he de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo Todavía más te amaré Te he de querer, te he de adorar Que nos puede suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Te lo digo y te lo cuento De no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cuento De no amar a otra ninguna Te he de querer, te he de adorar Que nos puede suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Te lo digo y te lo cumplo De no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cuento De no amar a otra ninguna Te he de querer, te he de adorar Que nos puede suceder Que a mi ansión descansa Que yo quiera a esa mujer Que me habían dicho Me hombre Tu me arrepast Te he de adorar Tuo